El evento hórmigo de la filial de artistas de radio, cine y televisión de la UNED en las Tunas se celebró en la Sala Caracol de la Casa de la Vanguardia Creativa en el territorio. La necesidad de perfeccionar e incrementar los debates radiales, el uso de giros lingüísticos foráneos en nuestros medios audiovisuales y las últimas tendencias de la publicidad televisiva fueron algunos de los temas tratados en la sesión teórica del hórmigo. Como siempre ocurre, se premió un proyecto de obra que será apoyada desde el punto de vista de financiamiento para su ejecución el año próximo. El jurado, luego de considerarlo y hacer un análisis exhaustivo de lo que representaba cada uno para la historia tunera también y para el patrimonio audiovisual de la provincia, decidimos conferirle el primer premio al proyecto presentado por Gualdina Almaguer, que es una realizadora del canal Tunas Visión. Este proyecto trata de incursionar en la vida de Juan Pablo Torres, un gran trombonista puertopadrense, además un instrumentista emblemático también en la historia de los instrumentos de viento a nivel internacional, citado por muchas revistas especializadas y que es apenas conocido por las nuevas generaciones. Consideramos que era necesario rescatar esta figura para que los jóvenes de hoy lo conozcan. De esta forma, el evento hórmigo de la UNIAT en las Tunas se ratifica como ese espacio que a la postre redunda en la realización de un mejor producto radial y televisivo. Anibis Labarta, LTV Noticias.